hola a todos cómo están espero que esté muy bien hola a todos mi nombre es Néstor Giovanni y en el capítulo de hoy vamos a hablar de una de las voces más transgresoras de todo el indie vamos a hablar nada más y nada menos que de Alec Unsworth una de las voces principales de la banda norteamericana clap your hands and say yeah amada por muchos odiada por otros esta banda sin dudas divide opiniones ya que la singular voz de su vocalista es bastante atípica freak y desenfrenada Alec Unsworth tiene una voz bastante peculiar que a muchos les puede incomodar y bueno claro esta es normal ya que si no estás acostumbrado a la música rara es normal que no te guste pero para nosotros que somos fans de lo raro pero cool nos parece increíble de hecho consideramos que este es el de hecho como fans consideramos que este es el principal atractivo de esta banda la voz de Alec ya que esta se lanza valiente sin importarle las críticas clap your hands and say yeah y una historia bastante interesante ya que todo empezó desde que Alec tenía como hobby componer música esto le llamó la atención a su amigo de la universidad Lee Sargent tiempo después Lee Sargent contactó con Alec para formar una banda de esta manera así fue iniciando el proyecto posteriormente se le añadieron cinco miembros y como dato curioso Lee Sargent tiene un gemelo conocido como Tyler Sargent el cual también se unió y así fue como nació clap your hands and say yeah o también conocida como Cici y lo más interesante de todo esto es que el primer disco de la banda fue totalmente producido grabado y publicitado por ella misma esta es la filosofía de y esto es lo que la hace muy interesante cuando la banda decidió publicar este disco en su cuenta de MySpace rápidamente empezó a ganar aceptación y de pronto la banda se hizo de poco en poco más y más popular y lo más increíble de todo esto es que a pesar de que la música de Cici no es hecha para todo el mundo esta logró buscar su nicho en internet a pesar de que es desconocida y no sólo eso igual la crítica especializada le otorgó un estatus de obra maestra a este disco ya que gracias a su frescura y autenticidad logró convencer a la crítica pitchfork le daría este disco una calificación de 90 de 100 y se volvería un clásico instantáneo este disco básicamente formaría parte de uno de los clásicos del indie y bueno y no sólo pienso hablarles del disco debut igual no todo ha sido color de rosas como algunos saben la banda ha atravesado momentos muy difíciles y de hecho sus discos han ido afectados por esto la calidad de sus discos ha ido disminuyendo a tal punto que Alec Unsworth es el único miembro que queda de la banda y esto suena un poco trágico yo lo sé de hecho siento un poco de pena por él pero él ha dicho en entrevistas que realmente esto no es del todo malo de hecho sus miembros fueron de manera gradual y sin resentimientos y dice que ahora tiene la ventaja de que tiene mayor libertad creativa permitiéndole hacer la música que él quiere acorde a sus ideas y vaya que le ha sentado bien de hecho en su último disco Tetouris se nota bastante la diferencia ahora Alec se siente mucho más concentrado su música se siente mucho más compleja es más densa tiene capas de sonido y ahorita se enfoca más en la melodía que en el ruido y este regreso ha sido increíble de hecho este disco es uno de mis favoritos del 2017 porque tiene un sonido bastante punk experimental electrónico y es bastante sólido en general el disco en pocas ocasiones sientes que el disco tiene canciones malas o de relleno de hecho me parece una pena que este disco haya pasado desapercibido básicamente Alec está en su mejor momento desde el debut y me da una tristeza enorme el saber que muy poca gente realmente aprecia este disco si ya conocían a la banda espero que este vídeo les haya gustado y si no la conocían espero que estas recomendaciones les haya encantado básicamente les recomiendo el disco debut y el último disco del 2017 yo yo soy un gran fan de esta banda y la verdad es que es que me encanta tanto tanto los instrumentos como la voz de Alec y último dato curioso si tú tienes aproximadamente mi edad seguramente recordarás esta canción de Cici que estuvo en el comercial de forescape en 2009 y y y y y y